Música Llamadas de emergencia se presentaron la madrugada de este domingo en el 911. En la tienda Office Max de Puerto Vallarta se avistaban grandes llamas que consumían todo lo que se encontraba en su interior. De momento se desconocen las causas y el monto de las pérdidas. Música Música